¿Quieres participar en los retos de FIWARE? En ese caso dirígete a la siguiente página web campus-labs.com Ahora mismo hay dos retos abiertos Uno para ciudades inteligentes y otro para pequeño comercio Puedes participar en ambos de ellos si lo deseas Pincha en uno de ellos Asegúrate de leer toda la información en la página web y conocer sobre los diferentes y magníficos premios que puedes obtener Asegúrate de leer todas las condiciones legales antes de aceptar los términos y condiciones En caso de que no te hayas registrado antes en la plataforma es el momento de hacerlo Introduce tu email, nombre, usuario y contraseña y ya tendrás una cuenta en campus-labs Así que vamos a la zona de reto para subir tu idea En la zona del reto podrás subir tu idea Para ello introduce una pequeña descripción donde expliques la información más relevante de tu proyecto Asegúrate de subir un documento .zip con toda la información de tu proyecto qué tecnología FIWARE utiliza cuál es el propósito de tu proyecto o de tu idea y el impacto que va a tener y el tiempo de desarrollo Asegúrate de que pesa menos de 2 MB En caso de que quieras subir una presentación en vídeo Asegúrate de escribir la URL del vídeo o bien en la descripción del proyecto o en el documento que nos has adjuntado Una vez realizado esto, ya hemos acabado Tienes tu proyecto subido en la plataforma Enhorabuena Ahora, si eres uno de los ganadores o preseleccionados podrás ganar hasta 2.800 euros pero solo si dos miembros de tu equipo van a la Campus Party Brasil donde la final tendrá lugar Buena suerte ¡Gracias!